Igual te alegres Unidas donde se van allá Si igual dejas de vivir Arriba desigualdad En el umbral no más escondidas Donde se van allá Si igual dejas de vivir ¡Ay sí sí! ¡Ay no lo! ¡Ay sí sí! ¡Ay no lo! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Ay no! A ver qué es lo que tenemos Quiero pedirles que penas no estoy Pero cabos y ganas no ¡Ay sin tenerlo! ¡Ay no lo! ¡Ay sí! Esta una de las hierbas Dime quién te lo quiso, quién te puso, si vuelve compadra, déjame aquello. Si vuelve compadra, dime quién te lo quiso, quién te puso, si vuelve compadra, déjame aquello. Ay sí sí, ay no no. Ay sí sí, ay no no. Ay sí, ay no, ay sí, ay no diles que sí, diles que no, diles que no quiero yo, al cabo sí, al cabo no. Ay sí sí, ay no, diles que 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 no, d Gracias por ver el video.